Bueno, bien. No nos podemos abstraer de la realidad en la que vivimos. Cuando digo realidad, la entrecomillamos y ponemos realidad política en nuestro caso. Yo, por supuesto, que hay que circunscribirle al acuerdo a nivel nacional y al acuerdo a nivel regional. De hecho, si vemos el espectro de las nueve provincias, no ha habido ninguna provincia que se haya podido abstraer a ese acuerdo de una manera u otra. Para eso luego están las negociaciones. Pero yo sí que creo que es un acuerdo de estabilidad y de gobernabilidad. Ya sé que tenemos 13 todavía pendientes. Me parece que quedan 48 horas de si hay ese recurso o no hay ese recurso por parte de Izquierda Unida. Pero es que yo creo que es bueno para la provincia de Segovia, y creo que así nos lo piden también los ciudadanos y lo manifiestan muchas veces en las urnas, el carácter sumativo que tiene que tener la política. Y a mí que el grupo de ciudadanos haya apostado por esa suma y hayamos acordado sumarse al equipo de gobierno entre todos, yo creo que puede ser bueno precisamente para los ciudadanos. Y que tengamos una mayoría de 13, que es verdad, que es la mayoría, nominalmente, bueno, está bien, pero yo creo que también es importante que esa mayoría sea de 15. Es decir, al final estamos representando a muchos más municipios, estamos representando a muchos más ciudadanos de la provincia. Y desde luego esto es como todo. Ideológicamente a mí la aportación del de enfrente, pues bueno, la puedo considerar, la puedo llegar a valorar, en ningún caso yo creo que compartir, pero desde luego a mí la ayuda, la colaboración que me puede prestar, quien está en mi espectro ideológico, seamos más de centro, menos de centro, o más de centro-derecha, menos de centro-derecha, y entendamos también que las políticas liberales aportan riqueza. Luego, el tema liberal puede ser liberal puro, liberal moderado, cada uno entiende la intervención del Estado desde un espectro o desde otro, más intervencionista, menos intervencionista. Yo, por ejemplo, le entiendo como corrector de las desigualdades, que es el papel que tiene tener el Estado y fomentar las posibilidades de crecimiento y desarrollo de la sociedad, pero también del tejido empresarial, porque son quienes están facultados para crear esa riqueza. Gracias.